Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, gente de esta ocasión les traigo pues el nuevo, no tan nuevo equipo esta semana de FUT Champions Solamente hay, pero más bien el partido de presentación, ¿no? Solamente hay pues un cambio, es este Di María que entra, saqué a Diata, lo omité al banquillo porque no me convence Ya llena el banquillo de revulsivos, ya no estoy usando bronce, de todas maneras ya todos tienen equipos brutales 5 skills, 3 de pie débil, 10 partidos, 7 goles, 3 asistencias, mucho mejor rendimiento que Diata, la verdad, este Di María Tots Diata no me gustó mucho, la verdad no me convenció, como lateral tal vez es bueno, pero en ofensiva siento que le faltó Raramente siento que le faltó, de revulsivo me está funcionando mejor honestamente, por la velocidad Mis revulsivos son Firmino de Junk para la media cancha y Firmino también para el MCO en ocasiones Kimmich para la defensa central, lateral derecha, Diata para la banda, yo Félix MCO delantero Davis para la banda izquierda, lateral izquierdo lo meto a veces central Y Rashford para delantero centro, depende de lo que requiera en el momento, lo que sienta que ocupe Igual la mayoría de partidos que voy ganando no suele hacer cambios, mayormente cuando voy perdiendo Y principalmente suele sacar a Marquinhos, Bamba y Berratti Son los tres jugadores que más me flojean, los demás son bastante buenos Paredes es muy bueno, Ederson el mejor portero de FIFA Militao brutal, Mendy muy bueno, los demás son muy buenas, Renato que decir Entonces ese es mi cambio más que nada No sé cuándo ser la última semana de FUT Champions pero yo diría que falta poco ya Yo creo que esta es la última o la siguiente semana de FUT Champions Para empezar con FIFA 22 con todo, así que hay que disfrutar estas últimas semanitas Vamos con el partido, vamos a comenzar contra este rival Como ven equipazo brutal, Nazario Super Prime, Ronaldinho Super Prime Neymar es el jugador este de 99 Muy buen equipo del rival, yo pues mi equipo normalito Para esta altura la verdad mi equipo normalito, la mayoría tiene equipos mejores Pero pues la calidad se nota ahí, buen golecito de Bamba Creo que era luego aquí, el rival me hace una buena jugada con ese Neymar Que es muy imparable, yo creo que es de las mejores cartas del año Ese Neymar 99 es muy imparable Siempre que me lo enfrento me nota gol Luego aquí Renato para Mbappe Kilian se da la vuelta, una skill, quedo de frente y anotaba el gol 2 a 1 me ponía adelante en el marcador Al minuto 45, siempre al minuto 45 suele haber más goles Aquí el rival tiene suerte que le queda el rebote todavía una vez más Ese cante de FUTI que no lo he probado Pero tiene muy buena pinta y mucha gente que le gusta Y pues anotaba este gol con Ronaldo Nazario el rival 2 a 2 se ponía el marcador Luego más adelante el rival iba a tener una jugada más Pero, vamos a ver aquí la represión del gol Pero no, si yo antes tenía esta jugada Como vemos aquí, Bamba Para Messi hacían una pared Luego Bamba se la devolvía Y te tocaba para Mbappe Mbappe y tenía suerte, honestamente tuve suerte que me quedó el rebote Pero el lado derecho venía Di María entrando solo Y vean la definición, bastante brutal de Di María Esto es lo que tiene Di María, pierna cambiada Y aparte 5 de skills Muy buena banda derecha, de los mejores que he probado este año Mejor que Salatots por mucho, honestamente Esta es la oportunidad que tenía el rival Si iba a defender el arco Ahí me hacía un regate brutal Y el tiro de Neymar ese buenísimo Imparable, honestamente Me empataba el minuto 86 Luego al 95 yo iba a tener esta otra jugada con Militao para Renato Renato para Paredes Paredes para Renato Y buscaba el espacio y simplemente Encontrar espacio con Messi Tremendo regate ya llegó para quitarme la central Y definición buenísima de Messi FUTI Difícilmente yo creo que vamos a ver otra carta así en unos muchos meses En unos 8 meses hasta que salgan los FUTI de año que viene O las cartas de evento de fin de año que suelen estar machetadas Porque este mes y es muy imparable Luego minuto 94 Messi para Renato, Renato para Di María Y Mbappé aquí El rebote le queda otra vez a Di María Un poco de suerte también Pero el rebote le vuelve a quedar en Mbappé y gol Igual ya el partido está un poco decidido Minuto 115 Anotaba el 3 a 5 Y me ponía con dos goles de ventaja en el marcador Con esto nos íbamos a llevar la victoria Era mi victoria número 5 Con esto empezaba 5 a 1 Perdí el primer, no, el segundo partido Lo perdí Con otro rival que jugaba bastante, bastante bien Honestamente no sé hasta qué rango llega esta semana Porque no hay tampoco motivación de Picks X De player picks extras o algo Están los de plata Pero no creo que lo saque Es muy difícil jugar con platas Aunque ya sea a finales del juego Y no, yo no saqué FUTI de plata Entonces la mayoría de rivales van a tener un equipo mejor Pero bueno, vamos a ver hasta qué rango llegamos Esperamos llegar mínimo a oro 1 Y pues hasta aquí está el video de hoy Gente, dejen su like Coméntenos que estén se presentando más videos No lo olviden en Twitter, Instagram y Twitch Que está en la descripción Y hasta la próxima Música 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 ¡Gracias!